¡Hola, buenas! Hoy tenemos con nosotros el coche idóneo para esas personas que son familia numerosa o que quieran cargar muchísimos objetos. Es un coche amplio, espacioso, con muy buenos acabados. La verdad que el equipamiento de serie, que es este más o menos, esta es una versión de serie, no es un modelo superior, no es una gama superior. Lo único que tenemos en este coche de extra son pintura metalizada, 480 euros, y las cortinas de las puertas traseras, 105 euros, si mal no recuerdo. El resto es un coche totalmente de serie, así que iréis viendo que es un coche bastante equipadito para lo que es. En esta ocasión tenemos el motor 1.6 TDI de 110 caballos, que la verdad es que a mí me ha encantado. Si no sois personas que vais a ir por autopista o necesitáis mucha potencia normalmente, creo que es el motor idóneo. Un consumo más o menos de un 4.95. Quiero darle las gracias al concesionario de Volkswagen Percar, situado en la avenida de Madrid, en Vigo, Pontevedra, por permitirme traeros este Volkswagen Turan al canal. Así que aquí tenemos la llave, ¡vamos a empezar! El Volkswagen Turan es un coche que me pidieron unas cuantas personas, ya lleváis bastante tiempo pidiéndomelo, porque hay mucha gente que necesita las siete plazas, espacio, maletero muy grande que veréis ahora, pero es un coche cómodo, útil. En ciudad no es un coche grande, es decir, tenemos la misma plataforma que para el Seat Ateca, que para el Volkswagen T1, que para el Golf familiar, ¿vale? Tenemos la MQV, partiendo de eso, medidas, poco más de 4.5 metros de largo. Tampoco es un coche tan grande para lo que realmente tenemos de espacio interno. Pensad que el espacio exterior, es decir, el tamaño exterior, es más o menos lo mismo que un Golf familiar. Un Golf familiar, si lo ponéis al lado de esto, no aparenta tan grande. En la parte delantera, como os decía, este coche lo tenemos prácticamente sin extras ningunos. Podríamos meterle iluminación LED delantera, sensor de radar delantero para proximidad, llantas de 16 pulgadas, discos de freno delanteros y traseros. El color es uno de los extras, de los pocos extras que tiene. Los colores, prácticamente todos, valen 500 euros. Llantas, tenemos varias para elegir, también. La puerta delantera, tiene algo, tanto la puerta delantera como la trasera, tienen algo que me gusta y es que el ángulo de apertura es muy grande. La entrada, como veis, no hay que subir un gran escalón para subirse a él, lo que nos hace incómodo a esas personas que tampoco tenemos unas piernas demasiado largas y que algunos coches se hacen un pelín incómodos en cuanto a entrar. La posición. Hace un par de semanas que he grabado el Tiguan y me recuerda bastante al Tiguan en cuanto a que es un coche bastante alto y tenemos una visión de la carretera, como veis, bastante alta. Los sillones son muy amplios, muy, muy amplios, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Es un sillón muy amplio. Regulación en altura, en distancia y en inclinación manualmente. Y como veis, lo tengo lo más atrasado y lo más bajo posible. Y lo más bajo no es un coche que podamos bajar demasiado. No es un coche que se haga deportivo, es un coche más bien familiar. La altura bastante buena, más o menos casi un palmo para llegar hasta el techo. Sabiendo que mide unos 75, podéis haceros una idea del espacio que tenemos, ¿vale? Y eso, que podemos darle el volante hacia arriba y podéis ver el espacio. Volante con regulación en altura y profundidad. Lo más atrasado y elevado, más o menos, nos quedan sobre 5 dedos para llegar al techo, sabiendo que no hay cristal. Si le añadís el cristal, bajarle 2-3 centímetros. Pero la conducción así es bastante alta. De hecho, creo que es demasiado alta para mí. Pero para esas personas que os gusta ir muy altas, perfecto. Lo más adelantado y elevado. Y lo más adelantado y bajo. Pero lo voy a dejar en una regulación cómoda para mí, para una persona de unos 75, una regulación media. Y luego veremos qué espacio hay en las plazas terceras. Como habéis visto, plazas internas con muchísimo espacio y muy buena regulación. Las butacas, muy grandes. Y con muy buen espacio para esas personas que no os guste un asiento tan envolvente. También, en cuanto a calidades, tenemos asientos de tela. Tela en la parte central y tela en la parte exterior. Y luego tendríamos asientos en alcántara o asientos en cuero. El interior o sonará prácticamente Volkswagen se parece mucho en sus interiores. Tenemos mismas botoneras, mismos mandos, ¿vale? Pero la distribución de este Touran, como veis, es más amplia. Tenemos una consola mucho más grande. La parte central es como más alta. Y las tomas de ventilación van más elevadas. Lo que nos da mejor ventilación, mejor visión en cuanto a los mandos, ¿vale? Tenemos muchísimo espacio. Como detalle, cuando estoy grabando, normalmente he hecho el asiento hacia atrás y todavía tengo que echar el respaldo hacia atrás para poder grabar y que vosotros lo veáis con este ángulo. Pero, para que os hagáis una idea del espacio del sillón, no he tenido que echar el respaldo hacia atrás. ¿Vale? Ese es un detalle curioso para que os hagáis una idea. Bueno, en sonorización, molduras, aluminio, botonera, cuárelo a lunas automáticas, la parte superior de goma blanda, la parte lateral sería en tela blanda y esto sería en acolchado, ¿vale? Acolchado de tela. Parte inferior tenemos un hueco muy grande. Deciros, en cuanto a huecos, tenemos un hueco por ahí, un hueco en la parte inferior, ¿vale? Como veis, forrada, bueno, el plástico. En la parte superior tenemos un huequecillo con la parte inferior de goma. Más huecos por esta zona. En la parte trasera, reposabrazos. Es decir, tenemos 47 huecos para poder guardar todas las cosas de nuestros niños o de la familia, ¿vale? En cuanto a huecos y espacio para almacenamiento, está muy completo. Llave, bloqueo, desbloqueo o desbloqueo del portón. Si tenemos apertura automática, apertura a distancia, ¿vale? Y la llave, como siempre, sencillita. Vamos a ponerla en su sitio. Y vamos a darle un toque de electricidad. Esto es lo que veis de serie, ¿vale? El volante es sencillo, no tenemos mandos en el volante. Y la pantalla es pequeñita, pero aún así lo tenemos bastante bien equipado. Seguimos teniendo pantalla central con ordenador, ¿vale? En donde podemos ver toda la información. Tenemos pantalla táctil, en donde podemos ver las cosas. Tenemos teléfono, es decir, no penséis que por ser un coche básico, un coche de serie, no vayamos a tener tristras, ¿vale? Tenemos climatizador, tenemos muchas cosillas. Pero bueno, como siempre, empezando por la izquierda, tenemos iluminación. Como os decía antes, tenemos iluminación halógena. Podríamos añadirle iluminación LED. Posición, cortas. Hacia atrás serían antiniebla delantero y trasero. Cuatro, luces largas y cuatro intermitentes. ¡Gracias! 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 En cuanto a la iluminación interior, en cuanto a nosotros, le damos a la llave y encendemos iluminación exterior, tenemos toda la botonera iluminada en blanco. Botonera de lateral de la puerta. El cuadro estaría iluminado todo en blanco y rojo. Y la parte central también iluminada en blanco. Vale, toda la botonera iluminada en blanco. Hay algo que me gusta ahí, es la iluminación superior. La tenemos tanto delantera como trasera. Y nos iluminará la zona delantera, las plazas delanteras. Y las dos filas de las plazas traseras. Si os habéis fijado, os he puesto una imagen de la iluminación en LED del Tiwán. Y es que es muy parecida la iluminación en LED del Tiwán a la del Touran de LED. Yo creo que personalmente le añadiría el extra de la iluminación de LED. Porque aparte de seguridad, le da un toque más moderno, más bonito. Como os decía, tenemos un huequecillo forrado de goma en la parte inferior. Tomas de ventilación. Las tomas de ventilación, tengo que decir que son bastante pequeñitas para lo que yo me imaginaba y lo que yo había visto en el antiguo Touran. Regulación, todo en negro brillante con cromado. Parte superior en goma, todo goma. Y en la parte superior tenemos otro de los huecos. Como veis, forrado todo del terciopelo para poder guardar cosas. En este caso hay un par de gafas. Volante sencillito, de cuero, con forma. Podemos añadirle botonera en el volante, dependiendo de si le añadimos un sistema multimedia más grande. Y aquí tenemos el control de velocidad automático ya de serie. Lo podemos apagar, lo podemos encender. Control de velocidad automático, limitador de velocidad. Y en la parte derecha, limpio para brisas, delantero y trasero. Y si os fijáis en la punta tenemos dos botones. Uno arriba y otro abajo. Y los linques, claro. Uno arriba y otro abajo. Si nosotros nos movemos a lo largo del menú, vamos a poder ver el ordenador de a bordo. Consumo real. Vale, porque ese es un consumo en parado de estar haciendo algunas tomas. Consumo real de este coche me hizo entre un 4,9 y un 5,1. Más o menos en una media de unos 25 kilómetros que lo he usado. Y creo que es un consumo muy bueno. Cuando iba, por ejemplo, en quinta a 60 llaneando, me estaba haciendo un consumo dentro de un 3,8 y un 4. Y eso que llevaba el climatizador encendido con el aire acondicionado. Y eso siempre sube un poquito. Además de que no tiene el rodaje hecho, solo tiene 5.600 kilómetros de momento y todavía bajará un poquito más. Así que, para esas personas que seáis de ciudad, que no vayáis a necesitar subir a un puerto de montaña con 7 personas y 2 perros y que el coche esté muy cargado, Yo creo que este motor, el 1.6 de 110 caballos, está muy bien porque tiene el reprise, anda muy bien, tiene potencia suficiente como para adelantar. Hice la prueba. No se queda corta en ningún momento. Probarlo antes de, por ejemplo, coger el de 190 o un motor mucho más potente por si. Por si no compréis algo tan grande. Pero bueno, eso es una opinión más o menos personal. La iluminación, como habéis visto, en blanco y rojo. Es un cuadro sencillito. Podríamos añadirle una pantalla en color más grande, añadiendole el sistema multimedia más grande. Doble toma de ventilación. Vamos a apagar el clima. La radio es una radio sencillita, táctil. Ahí tenemos las diferentes radios, FM o AM. Media en media tenemos la posibilidad de añadirle CD, USB, una tarjeta SD, audio por Bluetooth y auxiliar. Por eso os digo, aunque sea de serie, aunque sea la más básica, por así decirlo, la tenemos bastante equipada. Es decir, yo igual no necesito el navegador si voy a hacer todo a ciudad y me va perfectamente esta radio. Tenemos, como os decía, el audio por Bluetooth con el teléfono móvil. Y en la parte de derecha tenemos SD y CD. Si fuera un sistema multimedia más ampliado, tendríamos dos SDs. Uno para el navegador y otro para añadirle música si quisiéramos. Y en la parte inferior, auxiliar y USB. Pero bueno, ahí iremos ahora. Como os decía, media, teléfono, comandos por voz, mutear. Estos serían ajustes de sonido. Coche. Aquí tendríamos un ordenador de abordo del coche, ¿vale? Y luego tendríamos el menú. El menú con todas las funciones. Ajustes, radio, teléfono y demás. En cuanto a sonido, vamos a meterle un momento audio por Bluetooth. Vale, como veis, el audio por Bluetooth suena muy bien. El equipo de sonido de serie suena bastante bien. Tenemos unos altavoces bastante grandes. Y para esas personas que no son demasiado exigentes con el audio, podría llegarles. Así que, sistema multimedia pequeñito. Podríamos, como os decía antes, añadirle un sistema multimedia de 20 centímetros de 8 pulgadas, que sería prácticamente todo lo negro. Pero bueno, dependiendo del uso que le vayáis a dar. Climatizador, que lo necesito, la verdad. Parte izquierda, parte derecha. También tenemos parte trasera, es decir, tres zonas. Vamos a bajarlo un poquito. Y en botonera no hay nada diferente en cuanto a otros climatizadores. Podríamos tener dos zonas. Si le damos a sincronización, tendríamos todo el coche de la misma manera. Y ahora volveríamos a tener otra vez dos zonas. El botón de menú sería para el sistema multimedia. Para hacerlo de una manera táctil. Aquí podríamos modificar la temperatura de la zona trasera, como os decía, de las tres zonas. Pero bueno, tampoco me voy a parar. Climatizador sencillito. En la parte central tendríamos Autostar Stop. Botonera para Autostar Stop. Y en la parte inferior ya tendríamos hueco suficiente para poner como 10 o 15 teléfonos móviles. Botellas de agua. De hecho, me acabo de dar cuenta de que hay una botella de agua en la parte trasera. Así que más o menos os hacéis una idea de lo grande que puede llegar a ser este espacio. Toma de 12 voltios. Cambio de seis velocidades. Y podríais añadirle con la marcha atrás que se active la cámara de visión trasera, Partronic y demás sistemas de seguridad. Si seguimos hacia atrás, freno de mano electrónico. El asistente de freno de mano, es decir, el freno de mano automático. En pendiente o en cuesta que lo tengamos siempre activo. Muy cómodo. Y en cuanto a las portabebidas, si lo pulsamos, como veis, perfecto para ponerle dos botellas. Y en la parte trasera, reposabrazos. Extensible en altura y en profundidad. Y este es un dato curioso, es una cosa curiosa y es una papelera. Es decir, a medida que los niños o la familia va creando basura en las plazas traseras, de estar comiendo o lo que sea, se lo vamos pidiendo, lo vamos metiendo ahí. Cuando llegamos a casa, lo sacamos, lo tiramos y listo. Le pegamos una lavada y ya tenemos otra vez la papelera limpia. Papelera o portaobjetos, dependiendo de cómo vayáis a utilizar este coche. Micrófonos para manos libres. Hueco para las gafas. Iluminación con las puertas. Iluminación trasera, que ya la habéis visto. Iluminación de lectura, que también la habéis visto. En la parte trasera tenemos sensores de lluvia, espejo. Si tuviéramos extras a mayores, podríamos tener ahí sensor de luz, detector de líneas y demás. Espejos. Dependiendo del acabado, podríamos tener incluso espejos con iluminación en LED. En el asiento del acompañante tenemos regulación en distancia y regulación de inclinación, pero no tenemos regulación en altura. La guantera bastante amplia, todo en plástico y climatizada. Podemos refrigerar la guantera. Calidades. Goma blanda. Pero bueno, en general las calidades de Volkswagen son bastante buenas y bastante duraderas. Pero vamos a encenderlo para que escuchéis el sonido tanto interno como externo. Como veis, el sonido no es tan grave como por ejemplo el del 2000 TTI, al que estamos acostumbrados en Volkswagen. Es más liviano, no hace tanto ruido, no llora tanto. Pero bueno, 1.600 cúbicos, vuelvo a repetir, creo que está muy bien. Vamos a irnos a las plazas traseras. Como os adelantaba antes, las puertas traseras son grandísimas y con un ángulo de apertura buenísimo, lo que nos da facilidad incluso para abrir la puerta lateral y tener prácticamente espacio para meter cosas largas. Pero el espacio de la puerta no es tanto para entrar a la segunda fila, como sí lo es para entrar a la tercera fila que os enseñaré en un momento. Y el espacio interno, como visteis la regulación la he dejado bien para mí y tenemos cinco dedos para llegar a la parte delantera. Esto tiene truquillo, vamos a levantar un momento el trempos a cabezas y lo podemos echar tanto hacia adelante, llegando a este máximo, las tres plazas lo podríamos echar hacia adelante, tanto para dejar espacio en el maletero por si quisiéramos llevar cosas voluminosas, como para dejar espacio en las plazas traseras o incluso tener a los niños cerca de la madre o cerca del padre. Y otra cosa buena es que podemos, vamos a dejarlo ahí, podemos echarlo hacia adelante, dejarlo más o menos recto y podemos echarlo hacia detrás por si queremos ir un poco más descansados en un viaje largo. En cuanto a la altura, en la segunda fila no es tanto la altura como si lo es que el techo está inclinado y la inclinación llega más o menos hasta la mitad de mi cabeza y llegan a quedar más o menos sobre tres o cuatro dedos para llegar arriba. Sí que en la plaza central es un poquito mejor ya que tenemos bastante espacio y no nos hace esta curva superior. En la plaza central más o menos nos quedaría este espacio hasta llegar al techo. Tanto la puerta trasera como las plazas traseras como habéis visto son enormes. Y como os decía, en cuanto al ángulo, muy buen ángulo y algo que se me quedaba en el tintero. Tenemos anclajes Isofix en los tres asientos. En la zona de la puerta podemos ver otro de los pocos extras que tiene este coche. La cortina superior. Esta cortina me parece que cuesta sobre 110 euros, si mal no recuerdo. Perfecta para que no se nos quemen los niños o para que quien vaya atrás vaya un poco con más privacidad. Además, plástico duro, acolchado, tela acolchada, tela acolchada y más plástico duro. El espacio en cuanto a la parte trasera, como veis, muy grande en altura y en distancia. Podemos jugar muy bien con los pies. Este es el climatizador trasero donde podríamos reducir o aumentar la temperatura. Tomas de ventilación. Y ahí tendríais el salpicadero. En la parte inferior, tomas de 12 voltios y otro hueco. Y esta sería la diferencia en cuanto a los sillones. Si le damos hacia delante de todo, tendríamos ese espacio. Y hacia atrás de todo, este. Pero estaríamos ganando muchísimo espacio en el maletero. Para acceder a las plazas traseras es sencillo. Tanto del lado izquierdo como el lado derecho tenemos una palanca. En el sillón tiramos hacia arriba, empujamos y ya podemos acceder a las plazas traseras. Con los asientos de la segunda fila echados hacia atrás de todo, como veis, no entraría. Me quedaría en dos centímetros. Pero en cambio, si nosotros dejamos el asiento echado hacia delante de todo, como veis, tenemos bastante espacio. Más o menos un palmo para llegar a la parte delantera. Como veis, dependiendo un poco de cómo tengamos el asiento, o echado hacia atrás o hacia delante, vamos a tener o mucho espacio o prácticamente no vamos a tener espacio. El central lo he echado hacia delante de todo. Ahora vamos a echar el izquierdo hacia atrás de todo. Tiramos de él, subimos la palanca y le damos hacia atrás. Como veis, no entro. Tengo la pierna tocando y la otra sobrada. Entonces le vamos a dar un poquito hacia delante. Y así, como veis, tengo espacio suficiente y en las plazas delanteras sigue habiendo un montón de espacio con respecto a lo echado hacia atrás de todo. Este estaría echado hacia atrás de todo. Este, hacia delante de todo. Y el izquierdo en la postura que estáis viendo ahora. Y este sería el espacio. Así que dependiendo un poco de si va a haber un niño en la parte trasera o un adulto, podemos echarlo hacia delante. Dato curioso, antes de venir, pasé un momento por casa, se metió mi hermano en las plazas traseras, mi D1,85. Y en cuanto a altura, no, vale. En cuanto a altura, estaba tocando en el techo. Pero en cuanto a largo, con las piernas, él iba más o menos, incluso se llegó a poner un poco más cómodo. Es decir, yo me he puesto en este asiento, le he dado hacia delante un poquito, iba cómodo y él iba bastante cómodo. Me decía que si no fuera por la altura, iría sin ningún problema. Además de que la altura, como veis, no es demasiado grande. No es como algunos que prácticamente van pegados al suelo y tienes que ir ahí encogido con formas extrañas. Incómodo no es. Y en la parte izquierda tenemos reposabrazos, hueco y más huecos. Qué raro, más huecos. Como os decía, podemos tener muchísimos huecos. Y en la parte derecha, un reposabrazos. Para salir, simplemente tenemos que tirarle la palanca y empujamos el asiento para salir cómodamente. De espacio trasero, no nos falta. Si dejamos pulsado el botón, se desbloquea el portón. De todas formas, en la parte inferior tenemos otro botón. El espacio de carga, gracias a que tenemos un portón que se abre hacia arriba y tan amplio, tenemos acceso total y perfecto a la carga. Detalle, de serie ya nos vienen siempre siete plazas, ¿vale? Las siete plazas son de serie. Podríamos pedirlo solo con cinco plazas. Entonces no tendríamos las plazas traseras y aumentaríamos el espacio de carga del maletero entre 100 y 150 litros. Si queremos abatir los asientos desde el maletero, simplemente tenemos que tirar las correas y ya tendríamos el espacio total solo con dos asientos. Para que de una manera más visual podáis ver qué espacio os queda en la cabina, ahí tenéis la maleta. Maleta con medidas estándar para la cabina de un avión. Con cinco plazas y sin la bandeja superior os quedaría esto. Y si os habéis fijado, la bandeja superior no está y es que tiene un hueco para poder guardarse en la parte inferior. Si queremos ponerle la bandeja, este sería el espacio. Pero si le colocáis la bandeja, tenemos la posibilidad de darle un clic, se ajusta a la mitad y darle otro clic y se recoge. Pero como os iba diciendo, en la parte inferior tenemos un hueco. Si no le tenemos la bandeja, otro hueco suficientemente grande como para poner más objetos. Pero si lo que queremos son las siete plazas, las vamos a poner un momento. Ya veis que rápido se montan. Este sería el espacio que nos quedaría. Incluso podríamos poner un par de maletas. La parte trasera tiene líneas bastante sencillitas. Sí que la parte trasera, bueno, en general el coche se parece bastante al Searam, pero en la parte trasera se parece mucho más. Incluso podríamos llegarle a añadir la apertura del portón trasero solo con meterle el pie por debajo del portón. El Volkswagen Turan es un monovolumen de tamaño medio, creciendo un poco en ancho y en largo con respecto al anterior. Se sitúa en los 4,52 metros de largo, siendo incluso 3 centímetros más pequeño que un Golf familiar, para que os hagáis una idea. Es la tercera evolución. La primera ha sido desde 2003 hasta 2006, la segunda desde 2006 hasta 2010 y el primer restyling desde 2010 hasta 2015. Y esta sería una nueva generación de Turan, dando un cambio muy grande, tanto a nivel estético, interno y de equipamiento. El Turan está disponible en tres versiones diferentes. La más económica es la edición, es la que podéis ver en este vídeo. Desde 26.480 euros, tiene de serie llantas de 16 pulgadas, asientos de la segunda fila ajustables longitudinalmente, tercera fila de asientos, radio táctil de 5 pulgadas con conexión USB, SD y CD, volante y pomo de cuero, airbags delanteros, laterales de conductor y acompañante, airbags superiores delanteros y traseros y de rodilla para el conductor, control de velocidad automático y asistente de frenada en pendiente, entre otros. El acabado intermedio, llamado Advance, está disponible desde 29.740 euros y tiene de serie, aparte de todo lo que trae la edición, asientos confort con regulación lumbar, cuadro de mandos avanzado con pantalla color y front as if con frenada de emergencia en ciudad, entre otros. Por último, el acabado Sport, desde 32.570 euros a mayores, tiene asientos Top Comfort delanteros, asistente de velocidad adaptativo, climatizador de tres zonas, radio táctil de 6,5 pulgadas y volante multifunción, entre otros. Aparte de las diferentes versiones, hay disponible un equipamiento llamado R-Line, el cual hace que el Touran se vea más deportivo, perfecto para esas personas que quieren tener un coche familiar, pero sin perder ese toque Sport. En motores hay disponibles tres versiones en gasolina y tres en diésel, empezando por gasolina, el 1.2 TSI de 110 caballos, 1.4 TSI de 150 caballos y el 1.8 TSI de 180 caballos. Los consumos son bastante buenos hablando de gasolina, entre 5,4 y 6,1 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de si se escoge un cambio manual de 6 velocidades o automático de 7 velocidades. En diésel hay disponibles otras tres versiones. La primera es un 1.6 TDI de 110 caballos, el que yo he probado y recomiendo si no vais a hacer mucha autopista o necesitáis mucha potencia. Más adelante os enseño los consumos reales y la respuesta de este motor. Por otra parte, el motor 2.0 TDI de 150 o 190 caballos, pudiendo escogerse un cambio manual de 6 velocidades o DSG automático de 7 velocidades. Los consumos, dependiendo del cambio, entre 4,3 y 4,7 litros cada 100 kilómetros, aunque ahora veréis los consumos que me hizo a mí el 1.6 TDI de 110 caballos en real. Os voy a enseñar brevemente el consumo real de este coche. Ahora mismo lo tengo en parado. Si yo enciendo el climatizador, pongo el aire acondicionado, el consumo sube prácticamente a 1,3. Pero yo os voy a enseñar tanto la aceleración, la potencia y la velocidad y el consumo en relación al aire acondicionado apagado. Voy a sufrir un poquito por vosotros, pero os voy a enseñar el consumo real de este coche. Para empezar, aceleración. Tenemos 110 caballos y yo creo que esto es más que suficiente para el día a día. O sea, está muy bien en potencia en relación a aceleración, si queremos hacer un adelantamiento o cualquier cosa. Ahí tenéis el consumo a 60, vamos en llano, vale más o menos entre 3,5 y 5, marco yo. Ahí lo tenéis. 4,7 de consumo real a 60 en llano en cuarta. Y ahí me indica que meta 5, quinta. Ahí vamos en quinta, 60, consumo real de un 3. Ese es el consumo que me da a mí. Y aún lo tenemos en rodaje, como os digo. 5.600 kilómetros. En cuanto este coche tenga 10 o 15.000 kilómetros, el consumo real va a bajar más o menos, yo creo que todavía le queda medio litro por bajar. Acabo de llegar a mi destino. Como veis, el consumo me ha hecho un 5,2 desde que lo he reseteado. Y eso que he venido con el climatizador, porque ya veis, estamos a 30 grados, y el clima, como os enseñé, le subo unas décimas, ¿vale? He hecho 10 kilómetros en 16 minutos por ciudad y carretera. Y me ha hecho un 5,2. A eso, restándole que no lo tenemos en rodaje y que todavía venía con el climatizador, creo que fácilmente la gente puede llevarlo a un consumo, un 5. Si ahora vais 5 personas o 6 personas, subirle un punto de consumo, un 6. Bajarle, como os decía, esto. Y bajarle esto. Pero bueno, esto depende mucho de cada persona, depende de la conducción de cada persona. Pero, consumo real, ahí lo tenéis. La palabra que define perfectamente a este coche es espacio. Espacio delantero, espacio central, espacio trasero, espacio de carga si no queremos plazas traseras, espacio en todas las referencias posibles. Recordad, un 4,5 metros de largo, no es un 4,8 metros de largo, ni es un 5 metros de largo, ¿vale? Tenemos bastante poco tamaño para la distancia. Más o menos 1,65 metros de alto no es un coche alto. Así que en relación a espacio, calidades, fiabilidad, motor, consumo, yo creo que este coche está más que bien. Lo he configurado esta mañana y este exactamente con esta pintura, con este extra y con este motor, me daba aproximadamente sobre 27.000 euros. Esto añadirle descuentos y ofertas que os hagan en el concesionario. Yo creo que este coche, por el precio que está, no está nada mal para el uso que le podéis dar en cuanto a familia y espacio. Así que nada, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!